Aquí, lo nuevo suena primero, calientico, saliendo del horno, salido del horno. DJ Helio, sabimiento. No sé si a ti te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar. Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos. Te has ido, sí, qué triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar. Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y vi para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré tan convencido de tu amor. Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. Te has ido, sí, qué triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar. Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di todas las noches de mi amor y viví para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré tan convencido de tu amor. Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez otra vez. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez. Cada vez, tú tendrás que volver. Si te damos tanto cariño aún lo debes querer. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez. Cada vez, tú tendrás que volver cada vez. La fuente de nuestro amor sigue fluyendo y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Chica vuelve. Chica vuelve. Chica vuelve. Chica vuelve. ¿Cuándo vas a volver? Cada vez, otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez, otra vez y otra vez